Buenas tardes David Chávez. A sus comunidades, hombres que no le deseaban el mal a nadie más que el bien, porque eso es lo que hacían, hacían el bien a sus comunidades, en los cuales a los tres les tenía un cariño muy especial. Claro que también nos molesta por la forma que fueron asesinados, cobardemente, delincuentes. Y mire, el Partido Nacional es un partido de paz. El Partido Nacional es el partido que le ha dado en todas sus medidas que ha podido y vivido por el presidente buscando esa paz y tranquilidad que le corresponde. Hemos enfrentado frontalmente el crimen organizado, a las maras y las pandillas, creando la Fuerza Nacional Antiextorsión. Pero hoy estamos de luto, lamentando esto. Claro que le tenemos que exigir a las autoridades, como le tienen que exigir por cualquier ciudadano. Pero también nuestro deber es, como miembros del Partido Nacional, hoy somos jefes bancadas, soy presidente de la Comisión de Seguridad. Me ha tocado dictaminar cualquier cantidad de leyes a favor del pueblo hondureño en materia de seguridad. Hace menos de dos meses presentábamos una moción en el Congreso Nacional para que pudiéramos repotenciar la Fuerza Nacional Antiextorsión, para que pudiéramos repotenciar la Policía Militar del orden público. Es porque los delincuentes ahí están. Y si no se agarra esto frontalmente, pues ellos van a ir avanzando y nos van a ir ganando. Así que en ese sentido, debo repetir, el Partido Nacional es un partido de paz. Estamos de luto, estamos con dolor, estamos en llanto en menos de cuatro días. Eduardo, cuatro días. Jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, hoy, martes, cinco días. Tres dirigentes en unas mismas semanas. Y con el mismo patrón delictivo, con el mismo patrón delictivo. Dos cobardes que se baja uno en la moto y le dispara y se va corriendo. Los cobardes de la moto lo están esperando y andan con capuchas. Yo hablé con el presidente temprano, el presidente hizo lo propio. Entiendo que habló con los cuerpos de inteligencia del Estado. Y no me cabe la menor duda que van a capturar tanto los autores intelectuales como materiales de estos anionatos. Bueno, muchas gracias a David Chávez. Mucho nacionalismo.